Siempre hay que cantar Toda la vida que impone Bueno, muy bien amigos, acá estamos con Limol Esta fruta echa refresco Ah, Cusco, ya te había dado el pie, mirá que rey Y ya cuando se apaguen las luces y las cámaras Esa de 600 se va para casa Para el viaje ¿Cómo? ¿Ah, para el viaje? Para el viaje, vivo lejos Señor, ¿y por qué no te hacen auto? Porque no fui a Automax Ah, no, pero, no, no, no ¿Pero vos por qué no vas? Porque soy ilogi Sí, porque, mirá, te estás gastando inútilmente Esos pesitos en taxi, aquí o allá En el 141, pero no, Cusco Tenés que ir a Automax Porque en Automax con una pequeña entrega El resto lo pagas en 37 cuotas Y la tranquilidad que te lo dan garantido Mecánicamente, solamente esto Lo puede hacer Automax Porque de Automax Se basa en coche Seguro que sí Tití Medina Con una pequeña entrega Y 37 cuotitas Le dejo a mi hija entonces Después pago 37 cuotas Es una pequeña Bueno, de vos se puede esperar La fruta charre fresco La fruta charre empeo ¿Te parece? A ver, a ver, contigo ¿A qué viniste? ¿Cómo andas, Jorge? Viene a promocionar los talleres de humor ¿Talleres de humor? Ahora vamos a hablar un poquito en serio No, no Improvisación y un poco de iniciación actoral también Ah, mirá que bien Sí, me decidí Digo, el tema de la pandemia Y el tiempo que estuvimos en casa Y viste, hay que reinventarse Empezamos a prepararnos Porque a mí no me gusta hacer las cosas sin saber Si bien yo puedo volcar Todo lo que he hecho en carnaval Y lo que mamé Y lo que he aprendido Este Lo bueno es Es prepararse, ¿no? Y bueno En eso estuvimos Y vamos volcando ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder participar? O aquellos que estén interesados Por lo menos para saber Para profundizar Un poco más Para iniciarse, ¿no? Íbamos a arrancar ahora A partir del primero de septiembre Estiramos un poquito más Porque había puesto un horario Yo de 16.30 A 18 horas Entonces hay gente que se le complica Y tengo mucha demanda de gente Que quiere hacerlo de noche Y en el Centro Cultural La Virgen Ahí en la calle Carlos Prando 2400 Ahí cerquita de Malvinalto Entre Camino Carrasco y Veracierto Y Camino Carrasco y Cambay Está el Centro Cultural La Virgen Que dicho sea de paso Mando un saludo Ahí lo vamos a hacer Pero estamos buscando Otro local Otro espacio físico Para arrancar de noche Después de las 21.30 22 horas Ahí en esos teléfonos Que aparecen ahí Titi Sí Para poder averiguar O por lo menos Para interiorizarse Ahí está Por WhatsApp Es 095 396 549 Y si no llamando al 091-393-715 Bien Y allí se le explica ¿Cuántas veces por semana? Son dos veces por semana Mirá Ahí están los números Ahí está Y el tiempo que demora el curso Por decirlo de alguna manera Es un curso Son cuatro meses Sí Hasta diciembre Sí Y después vamos a hacer una muestra Con los diferentes grupos Que tengamos Vamos a hacer una muestra En algún teatro de Montevideo Y bueno En eso estamos ¿Estás vos y quién más? ¿O solo vos? Estoy solo ¿Solo vos? Estoy solo Ahí está ¿Y cuánto? ¿Puede ser por varios grupos? Sí Seguramente ¿De cuántas personas más o menos? Digo porque evidentemente Hay muchos que quieren Comenzar en la actuación Carnaval Humor Vos sos un tipo Muy conocido No y aparte Algo divertido Seguro Claro Sí, sí, sí Grupos de 10, 12 personas Más o menos Más o menos Y bueno Horario a convenir Seguro Porque todavía no está estipulado Un horario fijo Está bien Te podés adaptar vos mismo Sin duda A los horarios Hay muchos estudiantes De repente salen A las 8 de estudiar Claro Hay gente que sale de trabajar También después Y ahora viene una época linda Porque en definitiva Ya empieza la primavera Si Dios quiere Se extiende en los horarios El sol Más tarde Es más largo el día Es más largo el día Por eso mismo Se oculta más tarde el sol Si no Y está bueno Está bueno Yo le digo a la gente Que llame Que se inscriba Que averigüe Porque se van a divertir Y sin duda Como me divierto yo Se divierte la gente también No, pero está bien Inclusive La beta humorística Que vos conocés muy bien Al respecto Le podés encontrar A las personas Inclusive No solamente eso Sino la parte actoral No, no Sin duda Y también Y despreció Y también viendo Que de repente Hay gente Que no se anima A ir a probarse A un conjunto Que tiene un potencial De repente Engancharlo Para arrimarlo Con el conocimiento Que tiene uno De un montón De directores De repente De gente con potencial Y dice Mirá este muchacho Aunque sea probalo Mirá que anda bien Que no sea una apertura De futuro carnavalero Seguro Me parece bárbaro Me parece muy buena idea Muy buena idea Y te deseamos mucha suerte Y yo te agradezco mucho Muchísimas gracias No, sabés que acá Esto es como tu casa Vos lo que tenés que hacer Es llamar Y bueno Y venís Tití Y estamos Promocionando Lo que desees Y cuando quieras Dale Tití Muchísimas gracias Reitera entonces Allí está Talleres de humor Improvisación E iniciación actoral Al 095 396 549 Por Whatsapp O 091 393 715 Ese es mi número Que yo atiendo El teléfono no tiene Whatsapp Ajá Es el número que me da El teléfono de mi trabajo Que ya quiero aprovechar Y agradecerle a Andrea A Karina A Santiago Y Alejandro Que son mis compañeros de trabajo Muy bien De la empresa de oxigenoterapia Que A la cual yo pertenezco Bájale saludos ¿Cómo no? Bájale saludos Saludos Bájale Bajar un tanque Se está quedando Un amigo me dijo A mi hijo le tuve que poner oxígeno Y dice Qué lástima Yo pensé que le iba a poner carrito Con esto Es buenísimo Un beso para Fiorella Y para Luquita Que jugó ayer Ayer sábado Con el Nuevo América Debutó Primer partido de Luquita De Luquita Medina Empezó a jugar al fútbol ayer Dos a dos salieron Empataron Con el Nueva Palmira Hice los cuatro Titi Un beso para mi hijo Y muchas gracias a usted Señora Titi también se lleva los regalos Pero no hay tiempo Sin duda Pero te llevas los regalos Pero yo ya sé cuáles son No Cactos Señores No vamos Que tengan una buena semana Ahora dentro de un rato Dentro de un rato Juego Uruguay Contra Bolivia Digo Todo eso yo sé los regalos Cuáles son Un auto de Automás Una cortina de Malvin ¿Qué más? Terni Me regala un techo Catos Catos doble Más que un cato Dos catos Dale No Ya que nombró a Luca Yo quería contarle A mi hijo Le iba a poner Luca Y no me alcanzó Le puse 500 Está bravo Las puntas Señoras y señores Que tengan una buena semana Hasta después del triunfo Inclusive hasta después Del otro triunfo Está complicado el jueves Pero Fe Es lo que nos sobra Buena semana Chao Que pasen muy bien Los domingos a la tarde No hay manera de zafar De la ansiedad Tu semana ya se abre Y poner la fila para trabajar Para eso salgo al barrio